En un nuevo aniversario de la Constitución Nacional, le presentamos las leyes que rigen la televisión. Amigos, mañana es feriado no laborable por el aniversario de la Jura de la Constitución, 18 de julio de 1980. ¿Cómo? Amigos, mañana es feriado no laborable por el aniversario de la Jura de la Constitución, 18 de julio de 1980. Los servicios 30. Un lapsus le pasa a cualquiera, una equivocación la puede tener mucha gente. Artículo primero. Todas las emisiones televisivas deberán evitar la participación de animales, ya que estos son absolutamente impredecibles. ¿Qué pasa, loco? Hola. Hola, mi amor. Bueno, lo que faltaba, que un perro rompa mi espacio, señoras y señores. Bueno, vamos a esperar que el conductor salude al perro. Siempre me dijeron a mí, beso, beso, ahí está. No labures nunca, ni con niños ni con perros, porque te sacan todo el protagonismo. Hoy estoy con Macarena. Ella ha ido en el criadero de la costa donde estamos. Vinimos hasta acá para conocerla y para conocer a todos sus amigos que tenemos por acá también. Hay muchos animales y además... El mito de que los guanacos y las llamas escupen no es mito. Artículo 2. Siempre que se deba tomar un testimonio, es imprescindible que el interrogado sea apto para contestar. Pero para mí gana River. Para mí gana. Bueno, ¿vos qué decís, che? Gana River. No se le entendía nada. Bueno, ¿vos qué decís, che? Gana River. Artículo 3. Es menester que los comunicadores no insistan sobre ciertos temas. De lo contrario, los entrevistados podrían reaccionar más. ¿Pero cuáles son las canciones que no podés dejar de hacer en un escenario? Realmente las entrevistas las hago después del show. Cuando la gente ve el espectáculo, ve lo que siente. Pero es muy difícil explicar un show. Cuando me preguntan qué es lo que vas a llevar, qué trajes en el show, sencillamente les llevo al Puma. Y el Puma se encargará de hacerlos pasar una velada a Dios mediante. Agradable y grata. ¿Tú mismo le has encargado, por ejemplo, de armar el repertorio? ¿Cómo lo trabajas eso? Cuando te planteas las canciones que vas a ofrecer al público, que te iba a preguntar aproximadamente cuántas son, cuánto dura el espectáculo. Yo te recomendaría que fueras al show, al Palacio, mañana, y vieras a grabar un poquito, muy poco, veas el espectáculo y después yo con mucho gusto, yo te recibo después el espectáculo y tú me das tus propias impresiones. Muy bien. Bueno, bien, hablando del espectáculo, mañana, ¿con qué se va a encontrar un poquitito la gente? ¿Qué músicos te acompañan? ¿También hay que contar un poquito? ¿Contar por lo menos? No, no, te voy a agradecer, te agradezco la entrevista, realmente. Te invito para mañana y después del show hablamos. Artículo 4. Durante la emisión, asegúrese que los comunicadores no estén bajo los efectos de sustancias y otras yerbas. Despedime con un mate, Andrea. Claro que sí, Daniel. Te cuento y ya sabés que todos los sábados este paquete de Yervaro Sun tiene nombre y apellido. Porque hoy, Yervaro Sun, les quiero regalar el paquete a nuestros tres compañeros que hacen el diario 100% Fútbol, que son a William Velázquez, a Daniel Piñata y a Miguel Chagas. Así que para ellos tres, con mucho cariño, Yervaro Sun les regala el paquete en el día de hoy. Igualmente, el sábado que viene, escucho muchas risas por ahí. No sé por qué se ríen. Igualmente, el sábado que viene, todos nuestros compañeros van a tener el paquete de Yervaro Sun. Pero en el día de hoy queríamos premiarlos a ellos. ¿Y sabés por qué? Porque ellos ya entraron al mundo feliz de Yervaro Sun. No, están por entrar. Y para que se metan en el mate, que Yervaro Sun es la yerba para mate. Que da alegría a la vida y que cuida la salud de todos. Artículo 5. No deben pronunciarse algunas palabras accidentalmente, aunque sí pueden decirse intencionalmente cuando se cuenta con un título universitario. Es lo que tiene que ver con los otros partidos. Empate a uno entre Central Española y Tacuarembó. Al tiempo que Cerro... Bah, la concha, mi hermano. Y lo derrochó toda su ordinariez. Al tiempo que Cerro... Bah, la concha, mi hermano. Si usted es muy sensible a las malas palabras, bájele el volumen a la televisión. Quizás usted conozca su libro. Se llama simplemente las malas palabras. Increíble. Esto es para no creerlo. La palabra teta, dentro de todo lo puedo hablar. Vamos a otra que vino a la palabra culo. El problema es la cola. Y él hablaba de un paciente que era un paciente homosexual. Por el hecho de hacerlo, la importancia del culo era primordial. Por el hecho de hacerlo, la importancia del culo era primordial. Los hombres tienen mierda. Y los hombres no hacen popó. Hombres homogénes. Y los hombres no hacen popó. Hombres homogénes. Cuando una pareja está haciendo el amor, está cogiendo. La persona que no tiene represión y dice, qué caliente estoy, qué hermosa que está, qué linda con. Qué hermosa que está, qué linda con. Mi vagina está furiosa. Porque el presidente de la nación más poderosa de la Tierra se vea en situación de riesgo simplemente porque una mujer... Atento. ...le chupó la p***. Uno de mis temas favoritos, la aferación. Porque una mujer le chupó la p***. Yo por aprender la mala palabra me cansé de ir en cana. Ahora veo que acá es una joda. Artículo 6. En las entrevistas que aborden temas tabú, se debe consultar en detalle para contemplar a los más pacatos e ignorantes. Todas las relaciones sexuales, sean ellas vaginales, anales u orales. En cualquiera de ellas se transmite el virus. ¿Por el pene? Por el pene o por la vagina. Cuando hay una relación anal u oral. ¿También hay posibilidad de transmisión? Sí. ¿Ah, sí? Tenemos un problema. ¿Pero es necesario el sangrado o no? ¿Ah? No. No. ¡Ay, bien, el horno! El uso del preservativo desde el inicio de la relación sexual, ¿no? No es ahora que voy a acabar y que controlo todo y que tengo todo más control, ahora voy, corro, me pongo el preservativo y ya está. ¿El acabar y eyaculación hay diferencia? No, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Comúnmente se dice mejor acabar, ¿no? Sí, sí, no, está bien. Está bien. Pero digo, porque a veces, cuando se habla de eyaculación, a veces uno dice que es mayor proporción y por eso también lo que usted decía, ¿no? El acabar por ahí es... Lo estamos tratando de entender. La eyaculación, como supuestamente algunos piensan que es mayor, por allí se corre mayor peligro, pero a los efectos es lo mismo. No, es lo mismo. ¿Por el pene? ¿Pero es necesario el sangrado o no? ¿Ah? No, no. ¿El acabar y eyaculación hay diferencia? No, es lo mismo. No escuches lo que este viejo dice porque no entiende nada. Artículo 7. Aunque se empleen dispositivos tecnológicos de avanzada, es imprescindible que su operador lea atentamente el manual de uso. Ma-ra-riza. Son como si fueran robo... Robotec. 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 ¿Y? Vengo del espacio galáctico. Mi nombre es Robotec. Los estoy vigilando a todos. Dejen los chupetes. Ahora mismo quiero chupetes. Nadie más usa chupete. Nadie más usa chupete. ¿Sabes qué? Recién, último momento. Parece que un pequeño... ¿Qué pasó? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Artículo 8. Para la transmisión de ciertos rituales, asegúrense el uso de implementos adecuados y que sus ejecutores entrenen antes de la tarea. Y si no se rompe, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, me muero! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos con fuerza! ¡Se va! ¡Ay! ¡Ay! Esto es televisión, ¿eh? ¡Vamos rápido! ¡Salí afuera la botella! ¡Bueno! ¡Ave, la voz! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ay! ¡No debe ser fácil! ¡Bueno! ¡Muy duro! ¿Me entendés? Bueno, a ver, ahora. Por favor, aplausos. ¡Aplausos, por favor! ¡Ave, ahora! ¡No! 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 ¡Bueno, acá, bueno, bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Un suplemento de vitamina y factura! ¡No, no! ¡Sí! Duro como la piedra, pero de infinita ternura.